Yo creo que la tendencia pasa por el mundo o la pequeña parcela de las relaciones públicas en el sector de la comunicación y más concretamente en el marketing de influencers. Es que se está integrando el mundo de la tecnología y el mundo de la comunicación de una manera brutal. Tienes que tener muy claro a qué quieres dedicarte para intentar complementar toda la formación que se te facilita en la universidad con las herramientas que te van a ayudar a desenvolverte desde el primer día en la empresa. No os retáis ante ningún reto que os propongan. La vida laboral es larga y hay que arriesgarla. Yo lo hice, no me lo dijeron, pero lo hice.